Voy asustando, voy asustando, ¿vale? Antes sí que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad del vídeo ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego de terror en el canal Hoy, chicos, os traigo un juego llamado In Silence Que básicamente es el simulador del creepypasta de Rake Consiste el juego en matar a tus amigos y básicamente evitar que escapen, ¿vale? En esta partida yo voy a jugar a Rake Y básicamente Rake es un tipo de monstruo que solo se guía por el sonido Por lo que vais a ver que el gameplay, siendo el monstruo, se ve como muy raro Muy oscuro, muy borroso Porque realmente hasta que no los tienes cerca, no los ves del todo claro Aparte que ellos se camuflan, te pueden atacar y de todo, ¿vale? Como os digo, en esta partida me vais a ver encarnando a Rake O sea, soy literalmente de Rake Y tengo que evitar que mis compañeros puedan escapar de la zona, ¿vale? Puedes llegar a jugar hasta con 5 amigos y uno siendo la Sino Es decir, 5 survivors y 1 killer, que no me explico, ¿vale? O sea, que es el juego hasta 6 jugadores, ¿vale? Por lo tanto, chicos, como siempre En el caso de que vea que os gusta un montón Vale que este vídeo llegan, o sea, los 5.000 likes Os prometo que os voy a traer otra partida donde mato a Rake Y aparte consigo escapar de forma épica Os vuelvo a repetir El killer solo seguía por el sonido Por lo que es muy importante todo lo que van haciendo A un nuevo juego de terror que la verdad Que ha tenido votaciones muy positivas Y sin más, chicos, aquí os traigo la partida Como siempre, seguidme en mi página de Twitch Que hago directos todos los días Y de hecho, esta partida salió de Twitch Y nada, dicho esto, chicos Disfrutad del vídeo Y os mando un besazo enorme A darle caña Oh, what the fuck Uh, Dios Bueno, a ver, se ve un poco Pero... Y esto de la cuila, ¿eh? Bueno, se ve un poco, ¿no? O sea, voy a ver si... Vale, ya han hecho sonido Por allí, por allí, por allí, por allí Este está muy cerca, ¿eh? Vale, ya entiendo Ya entiendo la hueá No, se ve Se ve, se ve Se ve, se ve Hostia, yo lo he visto de la polla, ¿eh? Pero bueno Sí que es verdad que están haciendo ruido, ¿eh? Si no estuviesen haciendo ruido Igual sería otra movida, ¿eh? Tío, mira esto, por favor O sea Si lo estoy viendo, tío Está cagadísimo, hermano Voy a hacerme el loco Voy a hacerme el loco A ver cómo se mueve Y se va, y se va Se ve que te quito, por favor Quédate, 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 quédate Ahora se la liamos ¡A la verga! Quería, quería vender a sus colegas Quería vender a sus colegas Uy, este no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que quería vender a sus colegas, tío Hostia Hay uno aquí, ¿eh? Es la puta rata, ¿no? Sí es la puta rata Qué cabrón es No me lo puedo creer Hele Claro, el espantapájaros También se ve que es un espantapájaro Eso se voy Allí lejos hay uno Pero, pero que hace Pero que hace No, no, no Sigo andando patras 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 Este par es muy raro, tío Tiene un fob muy raro Sigo andando patras Sigo andando patras Mucha idea Son las putas ratas, ¿no? Hostia, pero si que cuesta verlo Míralo Es que míralo Lo habéis visto, ¿no? ¿Veis lo mal esto que están haciendo? ¿Lo habéis visto, no? ¿Veis lo mal esto que está haciendo? ¿Veis lo mal esto que está haciendo? Voy asustando, voy asustando, ¿vale? ¿Veis lo mal esto que está haciendo? Buah, 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 buah Suelto a las ratas No estará aquí el otro Pero porque no Yo creo que no se han arriesgado tampoco No han hecho el suficiente ruido O algo de eso Se han ido muy, muy lentos Si es complicado, pero bueno, ganas tú Claro, pero tienes que meterle muchos tiros, ¿eh? ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal!